todos ellos familiares de la joven señora que desafortunadamente perdió la vida. Si nos externan sus puntos de vista sobre este desafortunado hecho en que pues todo el pueblo hundereño quedó muy conmocionado sobre esta situación. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Mi nombre es Noel Antonio Vázquez, hermanos de Brenda Griselda Vázquez Galo. Yo puedo dar fe porque yo viví seis años en casa de ella cuando ella vivía con el señor donde ella estaba embarazada de su primer hija que es Etes Michel López Vázquez y puedo dar fe que el señor era un lobo vestido de oveja. No sé si llamarle señor porque la verdad nosotros como familiares estamos bastante indignados porque ella le ayudaba mucho, le estaba ayudando bastante en lo que era el problema, el proceso que le estaba pasando. Le ayudaba tanto que hasta le prestó la cantidad de 45 mil empiras que era algo, un ahorro que había hecho para sus hijas y de la cuenta de sus hijas le prestó 45 mil empiras y el viejo ese, porque no se le puede llamar otra forma porque nosotros como familiares yo creo que estamos indignados, estamos con sed de venganza porque eso es lo que queremos, venganza. Noel. Y queremos fe. Noel, tenemos una consulta. ¿Ella interpuso alguna denuncia de maltrato hacia su persona? Fíjese de que... Si, miremos la cámara, por favor. Miremos la cámara. Fíjese de que ella, nosotros, ella no tenía una certeza de decir lo voy a hacer o no lo voy a hacer porque ella decía, es el papá de mis hijos, yo lo quiero apoyar. Yo no estoy con él, pero yo lo quiero apoyar. O sea, ella no lo quería. Él los dijo a nosotros hace tres meses, los primeros días de Navidad que nosotros estuvimos en la casa de ella porque nosotros vivimos en la ciudad de Guatemala. Ahora, nos acompaña también doña Elsa Gregorio Galo. Lo sentimos mucho. Nosotros, pues, la madre de la joven que murió en esta oportunidad de Brenda Griselda Vázquez Galo. ¿Qué es lo que está exigiendo usted a la justicia hondureña? Bueno, muy buenos días. Pues, yo lo que pido es justicia porque mi hija no era ningún animal. Ella, mire, ese señor, él amenazaba desde bien antes porque yo tengo ya sobre de 11 años desde que esas niñas estaban en el vientre de mi hija yo estoy con ella. Y él, mire, ya ellos tenían nueve meses de haberse separado y resulta que él amenazaba. Él le decía que si no volvía con él que tanto tiempo te falta, le decía. Y a la niña, a la más grande, a Ethel Michel y ahí están las niñas pues, él le dijo yo no estaba, mire, que tal vez si yo hubiera estado a saber qué hubiera pasado, ¿verdad? Porque yo hubiera respondido por mi hija pero ese señor es un cínico. Nosotros nunca pudimos pensar que teníamos el asesino en la casa porque yo lo que pido es justicia que se haga justicia porque mi hija no era cualquiera. Lo sentimos mucho, doña Elsa también nos acompaña Lourdes Suyapa Vázquez, Galo, hermana de la afinada. Sobre Brenda Griselda ella solicitó colaboración a ustedes que llegara la policía que hubieran medidas para el señor exalcalde para proteger la integridad física de ella. Buenos días, soy Lourdes Vázquez fíjese que sí ella me comentó que él la amenazaba y yo le rogué, ¿verdad? de que fuera a poner la denuncia y sí la puso, la denuncia y después puso orden de alejamiento pero debido a las nenas que lloraban mucho cuando él no llegaba no llegaba a la casa porque tenía la orden de alejamiento solo las niñas las sacaban ella la suspendió pero él siguió amenazándola entonces eso es lo que pedimos justicia porque no es justo porque mató a una persona inocente cuando más ella la estaba ayudando ahora en estos tiempos que él lo habían quitado del cargo él decía que no tenía nada no ayudaba a las nenas nosotros éramos los que ayudamos en lo que podíamos para que ella pudiera comprar lo de la comida porque ni para eso le daba más bien le como decía mi hermano la hizo que sacara el ahorro que tenía de las nenas entonces también queremos va de justicia justicia porque no es cualquier persona no fue un animal y queremos pedir favor que si pueden habilitarnos un teléfono para que el pueblo pueda opinar y conozcan como era mi hermana que ella no fue mala también nos acompaña una persona más si quiere externar su punto de vista la joven por favor su nombre por favor buenos días mi nombre es Melania Galo yo soy prima de Brenda y la verdad lo que yo pido es justicia como dice mi prima porque no fue un animal el que él mató él tiene que pagar bueno está la justicia divina va que de la justicia divina nadie se libra pero igual si existe justicia aquí ese señor tiene que pagar porque ni aún porque estaba frente de sus hijas se detuvo si hubiera tenido problemas hubieran platicado entre ellos pero no las niñas estaban ahí de frente y ni aún así se detuvo ese señor entonces no es correcto lo que él hizo yo simplemente pido justicia que tenga justicia mi prima ¿tienen ustedes ya algún apoderado legal que les esté apoyando con el caso? no no tenemos porque la verdad somos personas humildes y por eso acudimos a este canal para pedir justicia porque hemos visto en otros que dicen que que nosotros lo perdonamos que que pasó porque ella no le quiso prestar a las nenas y totalmente es una mentira es una mentira vamos a pasar el micrófono ya para cuestiones de tiempo doña Elsa el señor Francisco Roberto López después de este incidente familiares de ellos han tratado de comunicarse con ustedes para mediar en esto no 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 pero sabemos que ustedes lo que están diciendo es que sencillamente se establezca justicia en este caso claro que sí claro que sí porque mi hija no era cualquiera mire él él un día él malcriado con mí mire yo tuve que ponerlo en su lugar porque él era bien malcriado con mí y este y me alzaba la voz y usted sabe que aunque él tiene como 80 años ese asesino porque es un asesino yo yo lo que pido es justicia mire que esa niña más chiquita que se llama Dolores Araí mire ella hasta la negó él él dijo que que no era y mire hasta que le mandaron hacer el ADN el ADN sí lamentable y mire le cayó la boca señora cuánto tiempo le dijeron las autoridades que tienen que esperar cuál es el proceso que sigue ahora les han hablado se les han acercado a ustedes las autoridades para decirle cuál es el proceso siguiente no, nada nada ahorita no pero definitivamente ustedes necesitan un apoderado legal corresponderá también al Ministerio Público inclusive en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hay una consejería gratuita porque ustedes definitivamente necesitan su representación en los tribunales de justicia y esperemos que el Ministerio Público DPI pues establezca qué fue lo que sucedió aquí sobre la muerte una persona muerta es madre de dos niñas las deja huérfanas y sus familiares están aquí en H6 H7 Digital para pedirle a la autoridad que sencillamente se establezca justicia y en el afán de balance también puede participar en el transcurso del día los familiares de Don Francisco Roberto López el punto es que una persona muerta y a dos pequeñas que necesitaban de su madre y se encuentran huérfanas les agradecemos por confiar en H6 H7 Digital y esperemos en el nombre de Dios que este caso no quede en la impunidad muchísimas gracias Francis gracias vamos a continuar